Es la segunda vez que se organiza una actividad como esta aquí en la Ciudad de La Paz y esto nos ayuda a ver con otros ojos un lugar que tarde o temprano todos, todos, todos vamos a ir a parar. ¿Por qué tanta cola? ¿Por qué tanta gente correteando? Hola Pica, mi nombre es David y estamos en el cementerio, como pueden ver. Me da curiosidad, la primera vez que entro, me da miedo entrar al cementerio. Estoy un poco nervioso, bueno es mi primera vez y yo creo que será algo muy interesante, ¿no? Será algo tétrico. ¿Quieren saber más acerca de la primera inquilina de este cementerio? Sí, el cementerio general de La Paz abrió sus puertas en la noche para que muchos chicos y chicas, familias, amigos, se dieran una vuelta para escuchar cuentos, historias reales y tal vez sentir un poquitito de miedo. Se explicaron algunas de las tumbas más importantes, el estilo de algunos mausoleos y también recordamos a los muertos más visitados. Se cuenta que Lucio Pérez Velasco era inmortal. Nos encontramos ante una de las tumbas más visitadas del cementerio general de La Paz. Una banda paramilitar y durante cuatro horas lo torturan y con 17 balazos lo matan. Era una indígena tacana que había luchado en la Guerra del Acre. Cuenta mi abuelo que él era el mejor cazador de todos. Doro Velasco, un hombre prominente. Personas que todavía vienen a visitar a Butch porque dicen que Butch puede cumplir algunos milagros. Él es José Manuel Pando. Un minuto de silencio, por favor. Andamos por los pasillos, por los mausoleos y por los nichos, pagando nuestra condena. Yo maté a mi hombre porque me fui infiel y en un ataque de locura ahogué a mis dos hijos. Me gustó el recorrido. Fue emocionante. Da un poco de miedo porque hay rumores, ¿no? Que hay fantasmas o la llorona. Es muy histórico y me gusta. O sea, no tan tenebroso porque esperábamos asustarnos un poquito más o algo así, pero no, todo tranquilo. O sea, tiene como una especie de ambiente medio, no sé, que te da cosa, ¿me entiendes? Además es interesante desde todo punto de vista, así desde un punto de vista arquitectónico. Es un lugar bien interesante. No me da miedo el cementerio. Lo que más me ha gustado son los cuentos. Un poquito espeluznante o algo así. La actividad comenzó a las 7 de la noche y duró hasta las 12. La gente se rajó haciendo cola y entraron de 120 en 120 para hacer el gran recorrido. ¿Te imaginas cuánta gente entró? ¡Haz la cuenta! ¡Chao, Pica! ¡Selicitamos esta iniciativa porque al final reúne a mucha gente viva, muerta y demás! Y además que cada año está mejor. La alcaldía, los cuentacuentos estuvieron geniales. Y desde Pica queremos agradecer profundamente a todas las almitas que nos han recibido en su cementerio para compartir y aprender de ellos.